¿Quién sabe dar, aprende a no esperar? ¿Quién sabe escuchar, aprende a no herir? ¿Quién sabe andar, paso en falso no da? ¿Quién sabe andar, buen caminante no deja huella, ni mira para atrás? ¿Quién sabe andar, buen caminante no deja huella, ni mira para atrás? ¿Quién sabe andar, buen caminante no deja huella, ni mira para atrás? ¿Quién sabe andar, buen caminante no deja huella, ni mira para atrás? ¿Quién sabe andar, buen caminante no deja huella, ni mira para atrás? ¿Quién sabe andar, buen caminante no deja huella, ni mira para atrás? ¿Quién sabe andar, buen caminante no deja huella, ni mira para atrás? ¿Quién sabe andar, buen caminante no deja huella, ni mira para atrás? ¿Quién sabe andar, buen caminante no deja huella, ni mira para atrás? ¿Quién sabe andar, buen caminante no deja huella, ni mira para atrás? ¿Quién sabe andar, buen caminante no deja huella, ni mira para atrás? ¿Quién sabe andar, buen caminante no deja huella, ni mira para atrás? ¿Quién sabe andar, buen caminante... Sabio aquel que sabe no dar tregua, adonde el zapato le aprieta? ¿Quién sabe andar, buen caminante no deja huella, ni reveal La sabiduría es condición, no es pensamiento, discurso ni cuento de ayer? Sabios los que predican sin hablar, Y los que al día se entregan, sabios los que resisten la verdad y no la niegan. Sabios los que practican la humildad y la tradición de un pueblo. Sabios los que no saben criticar, es sabiduría popular. Sabios los que enseñan sin hablar y los que a vida se entrega. Sabios los que resisten la verdad y no la negan. Sabios los que practican la humildad y la tradición de un pueblo. Sabios los que no saben criticar y tienen sabiduría popular. Sabiduría popular. Sabiduría popular. Sabios los que encontré. Gracias por ver el video.